Remix, Vito Flow y Luis en la casa, Venezuela, Perú, Vimar Estudio, Camilpa Contigo yo quiero estar, hasta el amanecer, recorrer tu piel Contigo yo quiero estar, hasta el amanecer, recorrer tu piel Bebé, solo contigo bebé, solo contigo bebé, yo soy el único hombre, que acaricia tu piel Solo contigo bebé, solo contigo bebé, yo soy el único hombre, que acaricia tu piel Esa chica que me mira, me está gustando a mi, con su pelito corto, su cuerpo de rubí Con sus ojos claros, que me miran así, solo con mirarlo, yo lo describí Contigo quiero pasar una noche de placer, acariciarte suavemente, rozarte piel Poder ese aroma, ese sabor a miel, solo estoy yo hasta el amanecer Contigo yo quiero estar, hasta el amanecer, recorrer tu piel Contigo yo quiero estar, hasta el amanecer, recorrer tu piel Bebé, bebé, solo contigo bebé, solo contigo bebé, yo soy el único hombre, que acaricia tu piel Solo contigo bebé, solo contigo bebé, yo soy el único hombre, que acaricia tu piel Solo contigo una noche de aventura, loco y no pisado, me tienes tu cintura Su lindo movimiento, su linda figura, me estoy enamorando de ti, ay que locura Oye bebecita, no sé qué hacer, dime cómo hago pa' poder detener a cada momento Hacer de lo que se ríe, explorar tu piel Contigo yo quiero estar, hasta el amanecer, recorrer tu piel Contigo yo quiero estar, hasta el amanecer, recorrer tu piel Bebé, solo contigo bebé, solo contigo bebé Yo soy el único hombre, que acaricia tu piel Solo contigo bebé, solo contigo bebé, yo soy el único hombre, que acaricia tu piel Oye, lindo flow, Camil Pá, Luis en la casa, mi madre es tu Y me sale rompiendo, DJ Blue me produce Y eso es el único hombre, que acaricia tu piel Oye menú, que acaricia tu piel, que acaricia tu piel Que acaricia tu piel, que acaricia tu piel Y yo lo hago, y yo lo amo a ti 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 Y yo lo amo a ti